Como insumo metodológico para los ingenieros del país, el libro Insumos de Tránsito en el Ordenamiento Territorial expone los pormenores que deben tenerse en cuenta para trabajos en zonas rurales. Este estudio nos trae como mayores conclusiones un aprendizaje bastante profundo de cuál es la logística que se debe llevar a cabo para realizar un estudio tan fuerte como este donde se tomaron datos durante toda una semana, 24 horas al día. La logística es una parte muy importante y bastante fuerte en todo el proceso que se debe llevar a cabo para la obtención de los resultados finales. Esta metodología puede aplicarse a cualquier sector rural, ya que cumple con rigurosidad la reglamentación que exige el gobierno central a través del Ministerio de Transporte para la aplicación de análisis de campo en materia vial. También se muestra la metodología que se tuvo en cuenta para el estudio de las áreas históricas de tránsito, también cómo se maneja toda la información secundaria y la información que tiene que relacionarse directamente con los resultados que se obtienen. Pensamos que el estudio muestra cuál es la aplicación de la metodología y cumple con todos los requerimientos o normativa que exige actualmente el gobierno central para la aplicación de este tipo de análisis. La investigación fue efectuada por docentes de la sede Manizales en un proyecto de extensión con apoyo de la Gobernación de Caldas e Inficaldas. Con la cámara Andrés Almeida informó para la agencia de Noticias UN, Ana María Escobar.